¿Te has puesto a pensar si existe OBS para iPad? Bueno, en este video te voy a enseñar algo muy parecido. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bueno amigos, antes de empezar el video te invito a que te suscribas que es totalmente gratis. Aquí el botoncito de suscribirse sin ningún problema. Para que no te pierdas ninguno de este tipo de contenido que seguramente para ti, para creación de contenido, para streamers te va a ayudar bastante. Ok, y bueno, quiero traer para ti esa aplicación que se llama Camo Studio, que es una aplicación para iPad. Mira, si tú lo estás viendo por acá. Sí, nada más para iPad. Y la verdad es que esa aplicación me ha sorprendido bastante. Y si tú te das cuenta, ojito, aquí está mi cámara. Ok, en este chiquitín por acá. Ahí está, ahí está mi cámara. Que yo la puedo posicionar donde yo quiera. De hecho, ahí me alcanzo a ver un poquito despeinado y todo eso. Pero se alcanza a distinguir, ¿no? Me gusta la manejabilidad de donde tú puedes poner el iPad, ¿ok? Y también tienes la opción de poder capturar. Ojo, voy a desconectar un poquito todo esto porque quiero mostrarte qué es lo que yo tengo, ¿ok? Vamos a desconectar aquí. Primeramente, primeramente, amigos, lo que yo tengo es un USB, que es este que yo tengo acá, ¿ok? Aquí, ahí está mi cámara cenital. Este USB, ¿ok? No precisamente de esta marca. De hecho, tengo varios de estos. En otro video enseñé uno parecido, ¿ok? Es un USB tipo C, ¿ok? Porque así tiene que ser con USB tipo C. Tiene una salida HDMI, ¿ok? Esta porque, pues, me gusta proyectar lo que yo veo en mi iPad en televisión o capturarlo directamente, ¿ok? Eso es bien importante. Y también tiene entradas USB, que es 3.0. Por eso se ve azulito por ahí, ¿ok? Eso es muy importante. Y aquí muy importante que tenga este USB C para que estés cargando tu dispositivo mientras usas todo esto, ¿ok? Muy, muy, muy importante. De hecho, hasta puedes utilizar una power bank y todo eso. Y también lo que tengo es una capturadora, ¿ok? Esa capturadora, la verdad, es una china. Yo no les recomiendo tanto utilizar una de estas capturadoras porque se calientan bastante. Y lo que vienen siendo los colores no lo acepto bien, pero no tenía otra. Les recomiendo mucho las del gato. Las del gato Cam Link. Que está bastante bien. ¿Y qué hago con esto? Primeramente, ¿ok? Yo aquí tengo mi cámara, que es esta. Ahí está. Y lo que hago, pues, es conectar este USB por aquí. Ahí está. De hecho, si tú viste abajo de mi cámara, se vio siempre en rayas así de colores. Porque le estoy sacando la salida HDMI por parte de eso y la estoy capturando con otra capturadora a mi computadora. Entonces, ya, si yo conecto que es este, este HDMI es el que va a mi computadora. Eso lo hago nada más por ejemplos de este video nada más, ¿ok? Entonces, conecto esto. Ahí está. Y ya empiezo a capturar todo lo que está en mi iPad. Y para poder capturar todo lo que sale de mi computadora para acá, tengo esta que sale directamente de mi computadora, de mi tarjeta de video, ¿ok? A la capturadora. Porque sí, acepta todo lo que viene siendo, pues, dispositivos externos, ya sea de audio o de video, ¿ok? Entonces, conecto mi capturadora a un USB y listo. Con eso es más que suficiente. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ya quedó perfecto. Entonces, esto, mira, mira. Es que yo lo puedo acomodar como yo quiera. Y más adelante te voy a enseñar algunos tips y trucos, ¿ok? Pero también puedo conectar una cámara, ¿ok? Vamos a hacerlo en este momento. Así que, en lugar de tener una cámara de frontal que vendría siendo de tu iPad, puedes configurar literalmente tu cámara, ya sea si tienes una mirrorless, incluso si tienes una webcam, también lo va a aceptar. Eso está, de verdad, increíble. Pero bueno, quiero mostrarte este ejemplo con la computadora, ¿ok? Y posteriormente, en esta parte de acá, vamos a cambiarnos de escena, por aquí. Y en esta parte de la izquierda, tienes la opción, ¿ok? De poder configurar todo lo que tú necesites. Por ejemplo, cámara 1 o cámara 2, dependiendo de qué es lo que necesites, se pueden hacer varias cosas. O sea, me refiero. Aquí puedes elegir, por ejemplo, tu dispositivo, ya sea interno, externo, ¿ok? Tu recurso de cámara, por ejemplo, ¿ok? Que sea, por ejemplo, cámara frontal, ahí está. Y hace como el switcheo. Ya te hice cuenta que en el circulito ya tengo mi cámara normal, ¿ok? Y pues lo demás es la cámara frontal del iPad, que también se puede hacer. Que, ojo, también se va a poder hacer que directamente captures alguna aplicación o juego directamente de tu iPad, si es de que quieres hacer Steam únicamente utilizando este dispositivo, ¿ok? Entonces, es lo que tienes y está bastante interesante. Vamos a cambiar, ¿por qué? Pues lo ideal es de que sea este tipo de formato. Puedes aplicar algunos filtros. Eso me voy a ir directamente por acá a la cámara, ¿ok? Ahí está, cámara, para que no tenga ningún tipo de filtro. Y, por ejemplo, en cuestión de algunos filtros, por ejemplo, de tu cámara, los vas a poder tener sin ningún problema, ¿ok? Por ejemplo, bueno, aquí tengo mi cámara y algún filtro. Vamos a ver, mira, tienes algunas cositas bastante interesantes, ¿ok? Vamos a probar este, por ejemplo, de aquí. Vamos a hacer más grande aquí la cámara. O, si no quiero así como que redondeado y todo eso, nos vamos a ir acá en capas, ¿ok? Vamos a elegir nuestra fuente, ¿ok? Que es esta. Ojo, ojo, que aquí tienes la opción. Ojo, ojo, que aquí tienes la opción de tener las fuentes para poderlas integrar, tal cual si fuera OBS, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, voy a quitar los bordes. Aquí está, quito el borde. Ese que se vea así como blanquito. Después el corner, que es el radio. Y vamos a hacerlo un poquito más así. Eso, eso, que se alcanza a ver bien. Y vamos a hacerlo un poquito más pequeño, grande, como tú lo necesites, ¿ok? Entonces, mira, yo ahí ya estoy. Mira, todo despeinado y barbón. ¡Qué barbaridad! Entonces, aquí en tu cámara vas a poder checar algunos filtritos. Mira, ese que hace como que cambio. Mira, ese se ve, se ve bueno, ¿eh? Se ve interesante. Este de acá, ¿ok? Este de aquí. El que tú quieras, mira. O quitar filtros, ¿ok? También el background remove. Ahí está. Es que está buenísimo, mira. Mira, ¿qué tal, amigos? El, lo que viene siendo el framing. Vamos a activárselo. Auto. Ahí está, framing. Es como si me hiciera un seguimiento. ¿Ya te hice cuenta? Ahí está. Me muevo. Es que está buenísimo. Está, mira. Buenísimo. Vamos a quitarle como ese tipo de, de este, recuadro blanco. ¿Ok? El borde. Ahí está, para que me vea. Así. ¿Qué tal, amigos? Se ve bastante bien. Tiene muchísimo potencial esta opción, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Bueno, esto es para voltearlo. Ya sé, izquierda, derecha. Mira, 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 mira. Es que me encanta esta opción que te sigue. Que te sigue. O sea, por más, por ejemplo, te posicionas por acá. Ahí está. Te posicionas ahí. Y por más, mira. O sea, incluso si pones el framing en auto-witsun, si te alejas, te hace un acercamiento. Si te acercas, se aleja. Eso está bastante, bastante bien. Perdón que voltea mucho por allá. Me estoy monitoreando, ¿ok? Está muy, muy bueno el background, ¿ok? Este es un background así como más desenfoque de tu cámara, ¿ok? Privacy, o sea, mucho, mucho desenfoque. Replace. Lo puedes reemplazar con alguna imagen que tú tengas, ¿ok? De tu librería o de donde tú quieras. Mira, por ejemplo, ahí. Es que de verdad. Mira, 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 mira. Es que está buenísimo esta opción, amigos. Vamos a ponerlo en normalito, ¿ok? Ya vimos esa opción, ¿ok? Está bastante interesante con respecto a todo lo que tú tengas por acá. Y también tienes la opción de micrófono, ¿ok? Por ejemplo, aquí vas a poder seleccionar tu micrófono. Puede ser, mira, si conectas una interfaz, conectas un micrófono, el que tú quieras, lo va a reconocer aquí. Ojito con eso, ¿ok? Eso es un punto extra con todo lo que te estoy enseñando en este video. La verdad es que esta aplicación me ha sorprendido. Y aquí lo interesante vendrían siendo todo esto. Ah, pero eso no es todo. Sino que aquí tienes tus escenas. Claro que sí. Mira, incluso tienes una escena así como vertical. Para poder hacer stream. Así en formato, no sé, en Instagram puede ser. O si tienes tu clave RTMP de TikTok, pues adelante. Ahí lo tienes, amigo. Y aquí tienes tu escena. Mira, 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 mira. Esta escena ahí con ese recuadrito, amigo. Claro que sí. Como de que no, mira. Qué tal, ¿eh? Qué tal se ve. Espectacular. Y aquí vas a poder poner tus overlays porque los importas a tu iPad directamente. Y después, aquí le das en el signo de más. Puedes poner texto, imagen, forma o web. Es que esto de web, aquí vas a poner tus alertas. Vas a poder tener tu chat. Todo lo que tú necesites. Vamos a probarlo. Voy a traer el chat de otro canal que esté en vivo en este momento para poder mostrártelo. Aquí, por ejemplo, escogí el del showcase, ¿ok? Vamos a ver el submit. Y ahorita va a aparecer. Mira, mira, mira. Es que está buenísimo. ¿Por qué? Porque en esa parte yo puedo hacerlo más pequeño y se ajusta. O sea, no se recorta. Se ajusta directamente a lo que yo tenga. Le puedo bajar la opacidad por acá. Mira, ahí está. Puedo pasarlo un poquito más como abajo. Por ejemplo, abajo de este. Ahí está. Mira, es que vamos ahí. Y el chat ya se ve de esta manera, amigos. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve el chat ahí? ¿Ok? Obviamente, si tienes el chat de Streamlabs, de Stream Elements, de donde sea, que tenga así como que sin esos así como fondo negro que tengo aquí en este chat, ¿ok? Es que yo lo saqué del canal del showcase. Pues lo vas a poder poner sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué más vas a poder tener por acá? Bueno, obviamente, aquí si tú presionas, mira, los textos también los vas a poder poner sin ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vas a poder poner tu nombre o lo que tú necesitas. Por ejemplo, aquí, Ángel Méndez. Ok, ahí está. Vamos a darle y ya aparece en la parte de abajito. Vamos a darle un poquito más grande. Mira, 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 eso es todo. Y ya lo tenemos de esta manera, ¿ok? Está bastante, bastante bueno, ¿ok? Y también tienes la opción de poder configurar tu tamaño del lienzo, por así decirlo. Aquí en esa partecita, ¿ok? Entonces, 1080p, 60fps, puedes hacerlo en 1080p, 30fps, en 4K o en una proporción, en lugar de 16, 9, que sea 9, 16. Por ejemplo, aquí, 9, 16. Ok, aquí en 1080p, ahí está, perfecto. Y puedes ir integrando tus escenas de este lado, ¿ok? Puedes verlas así, ¿ok? O puedes tenerlas así como en un menú que se despliega desde abajo. Y en el signo de más vas a poner nueva escena. Y si tú te das cuenta, puedes crearla desde cero. Puedes importar una escena desde la web. Puedes poner una escena de imagen o importarla desde CamoEssence, ¿ok? Aquí, por ejemplo, 1. Vamos a ponerle, vamos a darle en Submit y listo. Por ejemplo, acá está 1. Y aquí prácticamente voy a poner esta escena con los elementos que yo necesito, ¿ok? Entonces, mira, eso lo vamos a hacer un poquito más chiquito por acá. Mira, ahí está, perfecto. Listo. Entonces, aquí tú vas a poder configurar todo lo que quieras. Abrir tu juego en la computadora y codificar y hacer transmisiones con tu iPad. Lo vas a poder hacer sin ningún problema. O hacer IRLs. O hacer lo que a ti se te ocurra hacer directamente con ese dispositivo. Que esa opción se me hizo bastante interesante. Existen, sí, otras opciones. Pero la primera que descubrí es esta, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí tienes dos opciones. Una que es grabación. Simplemente le das en Start. Obviamente va a agarrar lo que tú hayas configurado acá en tu lienzo. ¿Ok? Y va a tomar todas tus escenas. Mira, incluso aquí tienes escenas, por ejemplo, de duplicar escena, colección. Está buenísimo. Y en esa parte también vas a poder hacer las transmisiones en esas plataformas. Y también Custom. Por ejemplo, lo más común, Twitch. Ahí, que te loguees en Twitch, obviamente, o directamente Custom. ¿Ok? Esto va a aceptar tu servidor RTMP y tu clave de transmisión. Aquí la pones y con eso va a ser más que suficiente. Aquí en grabación puedes darle en Start. ¿Ok? Ahí ya está empezando a grabar todo lo que yo haga aquí. Y, pues, incluso el cambio de escenas lo va a respetar. Mira, por ejemplo, por acá el cambio de escenas. Mira, ahí está. Lo paso por acá. Y listo. Yo ahí ya estoy haciendo mi stream o grabación. Lo que tú necesites. ¿Ok? Ahora, por último, toca que capture directamente todo lo que se ve en el iPad. Y para ello, nos vamos a ir acá en nuestra cámara, por así decirlo. Y aquí en Tipo vamos a elegir Apps on this iPad. ¿Ok? Vamos a elegirlo. Yo ya lo tengo configurado correctamente. Voy a cambiarme de escena por acá. Ahí está. Yo ya lo tengo configurado. ¿Ok? Para que directamente... Ahí está. Ya tengo los permisos. Mira, de hecho aquí dice Activate Screen Capture. Y le vas a dar algunos permisos. Comenzar la transmisión. Y listo. Ya. Ahí está. Por eso se ve así como duplicado. Y donde quiera que tú te vayas, pues está la camarita. Y eso es lo que me agrada. ¿Ok? Porque ahí está. Mira. Pum, pim, pam, pum, pam. Y por ejemplo, bueno, lo vuelvo a abrir. Cambio de escena. Ahora me paso por acá. Ahí está. Mira. Y todo, obviamente, corroborar de que de este lado va a estar apareciendo el chat, ¿verdad? Así como lo habíamos configurado por acá. Entonces, la verdad es que, amigos, esta aplicación tiene mucho potencial. Así como yo lo veo. Y creo que vale la pena, para los que tienen iPad, obviamente, vale mucho la pena que la prueben. Que chequen todo el potencial que tiene esta aplicación. Y con todo lo que le puedes conectar, escenas, fuentes, recursos externos, lo puedes hacer sin ningún problema. Pues, amigo, voy a dejar este video hasta aquí. Sé que fue muy largo, pero bastante bueno e informativo. Así que, cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.